Día 16 Del libro Tratado de la Verdadera Devoción, número 228 Durante la semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contricción de sus pecados y todo lo harán con espíritu de humildad podrán meditar lo que he dicho sobre nuestro mal fondo y no se considerarán en los seis días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, animales inmundos o bien meditarán estas tres palabras de San Bernardo Piensa lo que fuiste, semen pútrido, lo que eres, vaso de estiércol, lo que serás cebo de gusanos rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que les ilumine por estas palabras Señor que yo vea, Señor que me conozca ven Espíritu Santo y recitarán todos los días el Ave Maris Estela y las letanías de la Santísima Virgen o del Espíritu Santo recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia que debe ser el fundamento de las otras y para ello dirán todos los días el Ave Maris Estela y las letanías De la consideración de sí mismo No debemos confiar de nosotros grandes cosas porque muchas veces nos falta la gracia y la discreción Poca luz hay en nosotros y presto la perdemos por nuestra negligencia y muchas veces no sentimos cuán ciegos estamos en el alma muchas veces también obramos mal y lo excusamos peor a veces nos mueve la pasión y pensamos que es celo reprendemos en los otros las cosas pequeñas y tragamos las graves y son nuestras muy presto sentimos y agravamos lo que de otros sufrimos más no miramos cuánto enojamos a los otros el que bien y rectamente examinare sus obras no tendrá que juzgar gravemente las ajenas tomado del libro Imitación de Cristo libro 2 capítulo 5 ¡Gracias por ver el video!